Música 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 ¡Oye! 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 ¡A mover la cintura bien rico, señores! ¡Los amadoreños bailamos la cumbia con la cerveza en la mano! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muévelo! ¡Los amores bailamos la cintura bien rico, señores! ¡Oye! ¡Oye! ¡Los amores bailamos! ¡Es América! ¡Oye! ¡Le vengan! ¡Es el placer de todos acompañarnos, señores! ¡Glatico Vovo y de la nueva Néctona el Salvador! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Dijerenos! ¡Necesito su vida, nijerenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!